¡Hola que tal amiguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Vamos a terminar el juego en tiempo récord Nada más he practicado una vez, entonces espero que me salga bien Porque ahí hay unos cuantos trucos que podemos hacer No trucos, trucos que sean hackear el juego, poner comandos, no, no, no Trucos que se pueden hacer en el juego para que tú lo puedas pasar de una manera bastante más rápida Entonces, este va a ser mi primer Speed Room de cualquier juego, creo que jamás he hecho alguno Entonces pues, vamos a darle aquí Play, a ustedes les va a aparecer un contador cuando cargue totalmente el juego Y bueno, yo voy a tratar de comentarlo y hacerlo de manera bastante genial chicos Así es que, ¡vamos para allá! Bueno, ahorita les cuento, no sé si pasando, o sea, no haciéndole caso a ella porque creo que eso es un mini tutorial, ¿eh? Déjalo, veo, no, 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 no Empezamos por aquí, les estaba contando en esos primeros videos que básicamente, eh, no me lo puedo creer Abro la puerta de las dos manos, entonces por eso lo tenemos que hacer así No, no lo está Perfecto No me lo puedo creer No, aquí lo que les estaba contando es que necesitamos activar este sistema porque si no, no aparece una puerta de allá arriba Vale, bien, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer No, esto ya no funciona Perfecto, ahora sí Aquí, por acá, hay que abrir siempre esta puerta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bajamos esto de volada, pero hay que subir por acá Es que no me lo creo No me lo puedo creer No, ya perdí mucho tiempo Noveno intento Vale, amigos, pues como ya lo vieron He estado haciendo esto bastante tiempo Ya en una ocasión avancé bastante, pero desgraciadamente mi memoria no me dio para más Así es que bueno Vamos a pasar por aquí Vale, bien, ahí estamos Lo mejor es balancearse Lo mejor aquí Empujar todos esos botes Igualmente balancearse Vale, perfecto Todo bien, todo bien, amigos Vamos a abrir esto Perfectísimo Dios, ya lo hago como un jefe, ahí Ya lo hago como un jefe Estoy tratando de, bueno Es que según yo sí es printo, pero no sé Vale, bien Ok Hay que activar esta Porque si no No se abre la puerta De las dos manos De la siguiente Ahí luego siempre me caigo, amigos Ahí luego siempre me cambio Me caigo, perdón Le quería agarrar ahí, pero bueno, ya no pude Ok Perfecto Perfecto Muy bien, amigos Avanzamos aquí Derechito Que nadie Nos esté Limitando Y hay que lanzarnos aquí, eh Al infinito Y más allá Hay que caer ahí Porque si no caes al Al vacío totalmente, eh Perfecto Y ahora hay que venir por aquí Aquí no me acuerdo, eh ¿Aquí es derecho o qué? Para acá Vale, perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien, chicos Vale Todo perfecto Ahí está Y aquí es para abrir Esta puerta Genial, amigos Genial Perdón si No comento mucho Y es que Ya lo hice mucho tiempo Aquí hay que pasar esto Y ahí está Si no Lo tienes que aventar otra vez Y pierdes unas milésimas de segundo Entonces ahí vamos Bien Y aquí nos va a estar empezando a hablar Guara, guara La guitarra Aquí aprovecho, chicos Para invitarlos A que se suscriban a mi canal Que le den un like Para este Para este Reto que estoy haciendo Suscríbete Déjate un bonito comentario Deja A alguna otra forma Que lo pueda hacer Más rápido De todas formas Este es el primer intento Entonces Pues Lo voy a estar mejorando Espero que sí se pueda Y si tiene alguna otra ventaja Que podía utilizar Díganlo aquí abajito Yo los voy a estar leyendo Absolutamente a todos Y síganme también En mi Instagram Ok Genial Noveno intento Ya voy por el noveno Esto no lo puedo Dios Que acabo de hacer No Bueno No importa Lo voy a seguir así Voy a seguirlo Con que No hubiera puesto pausa Y Hubiéramos tenido Unas milísimas de segundo Mucho mejor Pero bueno Hay que tener cuidado Porque luego te sube esa cosita Vale Genial Venimos A la estación Donde nos podríamos ir Pero necesitamos Una mano Chicos Nos venimos Por acá Para poder abrir Y aquí podemos agarrar Dos coleccionables Que bueno Te digo que no No importa Hay uno por aquí Lo agarras Y como va a estar hablando Hasta que se silencie Pues ya podríamos ir Por la siguiente puerta Entonces Podemos agarrar Este más Y hay que posicionarnos Para caer muchísimo mejor Más Más adelante Entonces Nos ponemos Por aquí Chicos A que se empiece A abrir esa puerta Vale Y por acá es Aquí es donde recolectamos Nuestra Mano derecha Entonces lo tenemos que hacer bien Aquí hay un poco de lag Porque como que se carga La siguiente etapa Pues por eso Vale Bajamos esto Activamos esto Salamos esto Por aquí Y ahora hay que Triturarlo Esto Vale Ahí está Después La manita Ok O este es para pintarlo Creo que este es para pintarlo ¿Verdad? Para allá Aquí no sé Cómo le podría hacer Para más rápido Creo que no se puede No, no se puede Hay que estar aquí en el tablero Ok Pero bueno No importa Vale Bien Ahora es el momento Y pasamos por acá Aquí te puede tardar un poco Porque como Se están abriendo Todas las puertas Se están prendiendo Todas las luces Y esta es la puerta Donde se abre la última Pues por eso Quiero probar algo Porque puede ser más rápido ¿Eh? No te pases Es que era por aquí Chicos Si La banda Te hace más rápido Ok Perfecto Ahí está Perdí un poquito De segundos Pero bueno Creo que esta La vamos a estar dejando Creo que lo puedo hacer Mucho mejor Pero Vamos bien Aquí hay que agarrar La última No me lo puedo creer No me acordaba de eso ¿Eh? Vale 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 Agarramos esta Y nos vamos Un poquito de lag ¿Aquí dónde era? Para acá Aquí es la prueba Donde bueno Es Es para mí La más difícil Ya que tengo Una pésima memoria Pero ojalá Lo podamos conseguir Me voy a concentrar Chicos Me voy a concentrar Ah si Lo que le estaba contando Que es mejor Alternar las manos Ya que es más rápido Que solamente Apretar una Vean cuánto se tarda aquí Y aquí ya puedo Activar la otra Entonces hay que estar Alternando Las manos Constantemente Y aquí la mamu Se pega Contra el cristal Que la verdad Está bien curioso Ahorita lo van a ver A ver Vamos a quitar este Mientras No sé si pueda No, no puedo A ver la mamu Cómo se pega Quiero ver cómo se da Un golpe ahí En la ventana Que siempre es gracioso No lo puedo jalar No lo puedo jalar Todavía Bueno, ok Perfecto Perfecto A ver Me voy a quedar aquí Déjame ver Dónde inician Los primeros cuatro Aquí enfrente Vale Está bien Green Vale No sé si esto Sea Muy Este Bueno Bueno Esperenme Porque tengo Una aprecia de memoria Y esto me confunde más Vale No sé si esto Siempre cambia O sea el igual Siempre sea el igual No sé No me acuerdo Esperenme Red 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 Violet Vale, bien Ah, aquí creo que era No Ok, ahí viene más complicado chicos Uff Blue 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 J Ok, ok Blue J 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 ¿Qué era? ¿Sí? Desmaiar ¡Vale! Ahora no sé dónde salga el otro No sé en qué posición salga Por Mamu sale Vale, sale aquí Sale aquí en el centro Sale en el centro de Mamu Vamos a tirar esto Ahí está, ya vamos a agarrar aquí nuestro Boletín Vale, hasta ahorita este es lo mejor que puedo hacer, eh Perdónenme Y sí, siempre cambia Siempre cambia Bueno, no sé si siempre, pero Sabes a lo que me refiero, ¿ok? Vale, agarramos nuestro ticket Se va a subir esta cosa Y nos tenemos que ir para allá Entonces voy a dar un salto Y después un salto hacia allá A ver si no me mato Sí es cierto, porque luego Le da como que no sé qué cosa le da Vale Uf Vale Perfecto, chicos Creo que llevamos un buen tiempo, eh Creo que llevamos un buen tiempo Nuestra novena incursión aquí Creo que se puede mejorar muy bien el tiempo Pero bueno Es mi primer intento Y creo que vamos cool Perfecto Por acá Aquí no puedo hacer nada Nada más hay que ir caminando No puedo hacer No puedo sprintar No puedo correr No puedo saltar Sí es cierto Faltaba este Eh, ok Ah Ok, no me acuerdo muy bien Cómo era este, eh Vale Jalamos la palanca Yo que sé Movemos esto Vale, bien, bien, bien Hay que moverlo No importa nada, eh Vale, vale, chicos Aquí hay que mover todo esto No importa si se apaga la luz Solamente creo que había que activarlo Por aquí no recuerdo si había... No me lo puedo creer No me lo puedo creer What? Ok Hay que estar muy cerca de aquí Ok, no está mal, no está mal Vamos buen tiempo Vamos buen tiempo De todas formas Hay que jalarlo completo, eh Vale Lo agarro Vale, bien, chicos Ok Y nos vamos de aquí Un pequeño salto Creo que llega por acá, ¿no? Vale, aquí creo que aparece Ok No Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale, bien Perfecto 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 Aquí sale el gas Era el gas, ¿no? ¿Dónde está el gas? Aquí, ¿no? Ahí está el gas Estaba yo esperando ese gas Vale Y aquí, este Hay una Una de estas cosas Que siempre está Aquí interrumpiendo Silla, silla Vale, para acá, chicos Y ya salimos, ¿eh? Vale, ya salimos, amigos Y ahora es momento De escaparnos Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Fuf Lo tenía muy Muy practicado esto Pero se me fue Vale, ok Pam, pam Pam, pam Pam Y ahora ¿Siempre es 31, 24? No Eh 13 24 No Eh 24 31 No 31, 24 No No es Algo me está fallando, ¿no? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿What? 31 24 31 24 Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Lo activé? Eh, no sé qué código era, amigos Pero vean, solamente he hecho una prueba Solamente tengo el ticket Y no sé qué prueba era Ustedes lo vieron, eh No corté en ningún momento No sé qué código era No sé qué código era, chicos Pero creo que somos los primeros En acabar el juego De manera La más rápida posible Creo que se puede hacerlo más rápido Sin tantos errores que tuve Pero Se puede, chicos Ahora vamos a parar el tiempo Cuando se vean los créditos Y ahí vamos a ver Qué tiempo hice Porque yo no lo estoy viendo ¡Uh! Hasta estaba pensando Que teníamos que hacer forzosamente El de los colores La segunda prueba Pensé que ese lo teníamos que hacer forzosamente Para activar el código ¡Pero no! No es así Lo puedes hacer Lo puedes terminar en el juego Sin hacer la segunda Ni la tercera prueba Ni matar a Mommy Ni que te persiga Ni nada por el estilo ¡Uh! Chicos Lo hemos logrado Hemos terminado el juego En tiempo récord Me tocó Me tomó nueve intentos Hacerlo Y creo que se puede mejorar Muchísimo el tiempo, chicos Muchísimo Hasta estaba pensando Bueno Ya lo fallé Sé que voy a fallar esto Uy, ahora la palanca La palanca Hay que tener en cuenta eso Bueno, se tiene que prender este Después se ilumina aquí las letras Y ya dejamos la palanca Pero Este Estaba pensando que Forzosamente Si teníamos que hacer el de los colores Para que nos activaran el código Pero no Y ahora sabiendo este código Igual se puede hacer Más rápido Pero bueno Tal vez en otro video Lo Lo trate de hacer Porque vaya con 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 este Con lo de la memoria Yo me pierdo totalmente Me pierdo totalmente Chicos Si ustedes quieren ver Vale, ahí viene Ustedes quieren ver Que es lo que pasa Cuando Cuando se destruye El tren y demás Tengo un video dedicado A eso, ¿ok? Vale, estoy tratando De jalar Vale, vale Está jalando Está jalando Ok Ya está, ya está Está en mi canal Así es que lo pueden ir a ver Ok ¡Fua! Lo conseguimos Amigos En menos de 20 minutos Creo yo, ¿eh? Creo que fue en menos de 20 minutos No sé Cuando este juego Está Construido Para que Te lo pases En más de dos horas Yo creo Más de dos horas Y Ah, no Todavía falta esta cosa Ok Pliker Los créditos 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 Vale, vale, vale Ahí está Chicos Finalizado El tiempo Yo todavía no lo puedo ver Porque Este Pues ¿Cómo se llama? Tengo que poner ahí el contador Exacto Pero según aquí mi grabación Estoy en 19 Con 30 segundos Más o menos, ¿eh? Más o menos, chicos Pero bueno Lo hemos acabado Lo hemos logrado Creo que somos la primera persona No sé No sé, la verdad En acabar el juego Tan rápido Acabamos el juego, ¿eh? También me gustaría hacer Otro reto De terminar el juego Completo, completo Con todas sus Todas sus pruebas En tiempo récord Eso sí También me gustaría Pero bueno Depende de Qué tal le vaya Este video Dejen ese poderosísimo like Sus comentarios Por favor Me gustaría leerlos Y también Qué otras pruebas Me pondrían Ante este juego Y también Curiosidades Y demás Que estábamos haciendo De qué pasaría Si el tren Hacia dónde va el tren Qué es lo que pasaría Si no rescatamos a Poppy Qué pasaría Si este Tal, tal, tal cosas Ahí están en mi canal Unos cuantos videos Para que vayas Y los veas Y pues nada, chicos Yo por aquí me despido De verdad que muchísimas gracias Por ver este video Nos estaríamos viendo pronto Cuídense muchísimo Les mando un gran saludito Y síganme en mi Instagram Bye, bye